La Universidad Informa Con el fin de contribuir en la lucha contra el dengue, la carrera de enfermería de la Universidad Autónoma Juan Micell Saracho lleva adelante un programa de prevención a barrios dispersos de la ciudad, concientizando la forma más eficaz de enfrentar este virus. El rector licenciado Eduardo Cortés Valdivieso, valorando estas acciones de extensión universitaria, se suma a la iniciativa acompañando esta tarea llevada adelante por docentes y estudiantes de enfermería, que consustanciados con la problemática, diseñaron una campaña de concientización contra el dengue en nuestros barrios. A tiempo de preocuparnos tenemos que desarrollar acciones como lo están haciendo nuestros docentes y nuestros estudiantes de la carrera de enfermería. Yo realmente quiero aprovechar este micrófono para agradecerles profundamente a ustedes jóvenes, tienen que seguir así en este ritmo de trabajo, es la mejor forma de combinar la formación teórica con la formación práctica. Con ética y responsabilidad social.